Aquí vemos un poquito más de los mamonos, cómo van creciendo ya en julio. Bueno, seguimos avanzando con más de esta limpieza que ven fuera acá. Ya hemos abierto mucho este otro cortecito, que es un corte también de café nuevo. Estos días yo no sé si se aprecia, pero ya se escucha más fuerte la quebrada. Ha estado lloviendo mucho, mucha llovizna continua de día y de noche. Ha sido prácticamente un temporal de varios días. Ahí vemos este águila, o el como, bueno, yo creo que son águilas blancas, muy grandes. Y ahora sí, bueno, ahí está orando, de hecho. Aquí vemos un poquito más de los mamones, cómo van creciendo ya en julio de 2024. Ya hay algunas frutas, ahí podemos ver con la mano, cómo ha crecido bastante. Ya tiene un tamaño importante. Algunos sí los ha purgado, no es que toda la cosecha, como la vimos al inicio, todo va a pegar, sino que algunos sí los purgó. Pero bueno, es parte del proceso. Ahí vemos cómo está el mamón y pareciera que sí vamos a poder consumir algún poquito de estas frutas producidas acá en Tarrazú, en el Pajo de los Reyes. Aquí vemos uno de los almacigales nuevos. Ya ahí están echando más hojitas, si vemos ahí. Ya empiezan a aparecer más hojitas nuevas. Y ahí va creciendo este nuevo almacigal. Ya en una oportunidad, hace creo que dos años, tuvimos sembrado uno en este pequeño espacio, que como ven es a lo mucho unos tres o cuatro metros de ancho por unos seis de largo. Y que tenemos acá. Y bueno, una fuente para más café, que ya tenemos acá en desarrollo, en este punto. Un poquito más del café, este estuvo mal, no estaba en muy buenas condiciones y ya se curó. Entonces ahí vemos un poco el resultado. Vean el color, como ha cambiado de las hojas, más follaje también. Y una parte que, bueno, no tenía como mucha figura, pareciera que ya ahora sí, esa curada de la tierra ya tiene su efecto hoy. Un poquito más de este café, que bueno, voy a ver si les puedo dejar una toma. Uno de los videos donde ya grabamos este sitio, que es una de las partes con café nuevo, sembrado el año anterior. Y que no estaba en las mejores condiciones, el follaje no era el adecuado. Y bueno, ya aquí lo vemos, como ha ido recuperando un poco la forma. De hecho, bueno, el color ya tiene un follaje bonito. En cuanto las plantas para el poco tiempo, que tienen de haberse les aplicado esto, pues este producto ha cambiado mucho. Ahí de la corta que le hicimos a el girasol falso, que lo abrimos y por ahí se ven algunas plantas que todavía están afectadas. Un poco de la sombra que también no se les aplicó. Si la vemos ahí en la parte superior, ahí se ve el cambio, la diferencia de estas plantas a otras que sí tienen la aplicación del producto para controlar lo que son la plaga en las raíces y demás. Y como vemos, bueno, plantas ya muy saludables. Es una diferencia grandísima desde un tiempito para acá que se aplicó. Hemos estado en este proceso de tratar de limpiar, tratar de abrir ese girasol que como lo hemos mencionado en ya otros videos, sí crece y bastante, crece mucho y hay que tratar de ver de qué manera se va controlando. Con eso no quiere decir que no vamos a seguir sembrando o que lo vamos a eliminar, sino que más bien vamos a seguir con él, solo que controlando lo más, no vamos a dejar que se haga muy grande. De hecho aquí fue relativamente sencillo, si lo vemos por acá, fue muy, bueno, relativamente sencillo cortarlo y fue porque no estaba muy grande. Y es un poco, si ustedes lo ven, bueno, la cobertura del suelo que es lo que siempre hemos mencionado en los videos, tratar de hacer esa cobertura que no se ocupe tanta hierbicida y que más bien se aporte al suelo. Acá otro, los almacigos, este que se encuentra en otro punto que ya se utilizó previamente, hace como dos años, y aquí lo tenemos de nuevo, este almacigalito que como ven ya también va sacando las siguientes hojitas del proceso, ahí lo vemos, ahí ya se puede apreciar bien, alguna hoja con alguna plaga, pero es mínima, la mayoría está muy sano, ahí va para adelante este almacigo y esperemos que también se logren sacar varias plantas. Estos días yo no sé si se aprecia, pero ya se escucha más fuerte la quebrada, ha estado lloviendo mucho, mucha llovizna continua de día y de noche, ha sido prácticamente un temporal de varios días y como les decía, bueno, aquí viendo, alegre de ver como se ha recuperado este café que tal vez no tenía muy buena pinta hace algunos meses y ya se le aplicó un producto para lo que es la raíz, recuperar alguna plaga que seguramente por ahí estaba afectando y ya ahí vemos el cambio de estas plantas que, bueno, ya este corte ya va un poquito mejor, ya está recuperando mejor. Y por acá vemos otro de los almacigos, este que ya está en una de las partes de abajo, ahí va también muy bonito. Como lo decía mi papá en el video anterior, no se ha perdido ni una mata y ya en este caso vemos un crecimiento luego de que aproximadamente unos 22 días o un mes, ya un crecimiento más amplio en la parte también de las hojitas que es lo que principalmente uno busca, la parte de follaje y bueno, seguimos avanzando. Aquí unas plantas de ñampí que ahí van creciendo también, quizás un poco descuidadas, hay que ver como tal vez hacemos un poquito mejor trabajo acá para tenerlas, recuperarlas. Y este es el último de los almacigos en la parte de abajo, como lo ven son varios almacigos pequeñitos, no es como que sean un terreno grande sino que son terrenos pequeñitos que ya conocemos que funcionan y donde pues estamos nuevamente utilizando estos terrenos para lo que es la siembra de estos almacigales y como ven muy bonito todo, gracias a Dios, incluso una parte arcillosa que siempre me ha llamado mucho la atención que es como una parte con arcillas, si ustedes lo ven ya es más blanca la tierra y ahí está saliendo el almacigo muy sano, sobre todo la hojita allá va saliendo, por acá estuve sembrando yo, recuerdo, yo subo estas ceritas acá que se hicieron y cuéntenme si ustedes tienen alguna duda, que les parece este proyecto de seguir realizando almacigales continuando con el tema de la propiedad, ahí ustedes lo pueden dejar en comentarios por acá como ven, esta es la plaga que todavía nos sigue afectando pero que ya está en un punto, yo creo que muy reducido, ya se ha eliminado mucho básicamente como lo vieron también en algunos otros videos del año anterior esas lo que hacemos es que los sacamos con palín, con sacho y los volteamos, entonces de esa manera seca en algunos casos cuesta, no es tan sencillo como lo vemos por acá aquí que ya se desprendió pero ella busca siempre a desarrollar raíz y ver en qué manera logra pegar, aquí lo vemos ahí tiene la raíz otra vez, entonces es una plaga que nos preocupa pero que ya como les decía, está en un punto donde se ha controlado mucho, esto siempre se lo hacemos también golpearle para que pierda tierra no tenga forma o le cueste más desarrollarse viendo un poco más de este café que se le curó la tierra ahí lo ven, como ha desarrollado color ya muy oscuro casi azul y bueno, este de hecho estaba bien pero ya bueno, acá así el color ha mejorado un montón por ahí un racimo de plátano ahí vemos el, este águila o el como, bueno yo creo que son águilas blancas muy grande ya a ver si es, bueno ahí está volando de hecho se acercó más no sé si se ve ahí por ahí se ve un poquito la cabeza bastante bastante grande aquí un poco el trabajo que se ha estado haciendo el día de hoy quitando un poco de alguna sombra que es peligrosa para que genere plagas que genere algún tipo de de hongos proliferación de hongos en las plantas entonces ya ahí se está controlando como ven se ha estado abriendo bastante algunas partes que vemos que ya están un poco afectadas como la parte ahí del centro de la toma hay un poco de afectación seguramente tanta lluvia pero es un poco el trabajo que se ha estado haciendo hoy también por acá un corte que también se abrió en estos días semanas atrás que por ahí lo pueden ver también aquí despejamos otra de las áreas que tenían el girasol como ven si tapa si no tenemos cuidado se puede comprometer mucho el café entonces eso fue lo que hicimos también no lo estamos como le llaman picoteando no lo estamos cortando en trozos más pequeños lo estamos dejando un poco alto para que él tampoco pegue porque eso es un riesgo también que que se corre que él pueda pegar nuevamente en el suelo tiene esa capacidad de poder pegar muy fácil entonces por esa razón lo estamos dejando así y como ven bueno este corte también está muy bonito la mata ahí tiene su cosecha y en general está muy bien ya el año pasado le cogimos un poquito y este año como ven a pesar de que algunas plantas como esta estaban afectadas un poco por ese girasol siempre tienen una buena cosecha bueno seguimos avanzando con más de esta limpieza que ven por acá ya hemos abierto mucho este otro cortecito que es un corte también de café nuevo café de un año y bueno ahí incluso bueno un pequeño barango que vemos por ahí que ya tiene también estacas de este girasol para sostener aquí vemos como está en realidad o como como hemos ido limpiando así ha estado la mayoría y y así es como queda entonces bueno es un trabajo que que ahí hemos dedicado un buen rato para hacerlo pero que por dicho ya ahí va quedando así ya prácticamente vamos terminando ahí ven como quedó como estaba cerrado hace un momento bueno ahí todavía de hecho hay una mata tapada pero ya la vamos a limpiar y así es como como quedó la mayoría ya es diferente el trabajo y sobre todo que ya le queda ese material ahí en el suelo para que vaya a mejorar ahí esa esa parte orgánica aquí hay un árbol de naranjilla yo desconocía la existencia de este arbolito hasta hoy y como ven bueno tiene bastante cosecha lastimosamente no traigo una bolsa o algo que poder echarlos tiene varias naranjillas es un arbolito grande y ya pero si curiosamente bueno hasta hoy lo noto lo veo quería mostrarles los huecos ya se está bollando para sembrar el café de este año posiblemente acabamos con bolsa pero si es durillo porque hay mucha piedra este es uno de los cortes que tiene mucha piedra pero vean el color de la tierra es totalmente negra es una tierra muy muy buena y por acá de Buenavis ahí se ve el trabajito que han estado haciendo los muchachos que ahí nos van ayudando con este proceso es un árbol de eucalipto que pues se tuvo que trasladar para buscarle alguna parte y bueno ahí quedó y bueno como ven ya son varios huequitos la idea de sembrar acá también que como les decía mucha piedra es una parte difícil para sembrar pero ya ellos ahí van poco a poco haciendo los huecos y como les decía una tierra muy muy buena eso sí acá acá incluso hay que jalar tierra en algunos puntos pero la tierra que hay por lo menos es muy buena entonces para que ustedes pues lo vean y conozcan un poco de cómo está la situación en este corte que sería el que se estaría sembrando este año esperamos llegar pues hasta abajo hasta donde está el otro café y avanzar con toda esta parte que es uno de los retos que tenemos también en este 2024 aquí tenemos el otro almácigo el último el que está en la parte más arriba y también muy bonito ahí va echando la hojita nueva vamos a mostrarles un poquito para que lo vean ahí está la hojita y ahí vemos cómo va este es quizás más grande este sí son varios metros de largo y está cerca a los arbolitos de guanábana de guanábana de guanábana